Todos conocemos las empresas tradicionales, ¿pero qué hay del sistema cooperativo? ¿Realmente es un modelo más justo? Vamos a conocer desde dentro de una cooperativa alimentaria las ventajas y desventajas de este modelo y si realmente supone una alternativa para las empresas de los países en vías de desarrollo. Udapa es una cooperativa de cooperativas. La peculiaridad que tiene esta cooperativa de segundo grado es que está formada por productores, socios productores, socios trabajadores y una entidad financiera. Prácticamente la plantilla es paritaria entre mujeres y hombres. Nosotros participamos activamente todos, cada uno en su campo en mayor medida. Hay una implicación en la gestión y hay una implicación en la decisión que se toman las asambleas. Nosotros mismos como socios estamos en el Consejo Rector, vemos cómo funciona, podemos dar nuestro punto de vista, no es una imposición sino que es un diálogo permanente. Que tiene sus riesgos también, sus riesgos de abandono, de que aquí como la casa sin barrer, ¿no? Como es de todos la casa sin barrer. Eso es lo que obliga a tener una gestión muy profesional y con las funciones muy claras. Bueno, una empresa mercantil es capitalista. Una cooperativa es de base social. Es decir, nosotros hacemos patatas. Bueno, ¿por qué? Porque es lo que toca. Pero hacer patatas en el fin, no. Hacer patatas es el medio ¿para qué? Para interaccionar con el entorno, contribuir a su desarrollo, mejorar la vida y la calidad de vida de los socios, generar empleo. Es una cooperativa en la que se aúna la visión empresarial y la visión social que es la cooperativa. Eso sí que tenemos claro, es que toda esta sostenibilidad para conseguir estos niveles de relación con los agricultores, con los trabajadores, sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad medioambiental. Tiene que haber derivada de que en el mercado día a día seamos competitivos. Porque al final el mercado no está mirando si compra una empresa mercantil o una cooperativa. Podemos hacer gestión empresarial, tenemos que hacer gestión empresarial, pero tenemos que hacerlo dentro de una ética. No podemos ganar dinero a cualquier precio. Creemos que los beneficios que genera la cooperativa, evidentemente parte tienen que revertir en la cooperativa y en los socios, pero parte tienen que revertir en el entorno. En nuestro propio entorno, con población despobrecida, ayudando a las hermanitas de los pobres, al banco de alimentos. Intentamos además que no sea actividades mediáticas, sino de base, como lo que somos nosotros. Y a partir de ahí, entró la oportunidad de colaborar con Alboan y ya traspasamos el continente, el país y todo. Y fuimos a Congo a compartir nuestro modelo y a que ellos compartan lo que en su entorno están haciendo. Y mantenemos un diálogo. De verdad, nos reconocemos en el diálogo. Nosotros somos de campo y ellos también. Dialogamos sobre organización cooperativa, dialogamos sobre la participación de los socios. Por ejemplo, qué es de la cooperativa y qué es de los socios. Después del conocimiento y del largo recorrido en esta cooperativa, hoy por hoy puedo decir que hay un sentimiento de orgullo. Pienso, bueno, pienso no, estoy seguro que es mejor. Funcionamos mejor siendo cooperativa que no una empresa al uso. Socialización del resultado. Es decir, las cooperativas persiguen, en última instancia, objetivos sociales. Las mercantiles, en principio, lo que buscan es el lucro del dinero y sin más.